GATITA BARRA BAJA UCHE UN DOS TRES Hoy te veo medio agresivo, ¿no? Un poco de distancia, ah, que me siento feo así Mae, ¿cómo puede entrar un tren en un vagón? Bueno, sigamos, jaja, NT Pero si no me iré tocando, ¿qué? Round 1, FIGHT Esto es que no basta Gracias por ver el video